Disculpen, ¿saben por dónde queda la Plaza de la Tecnología? Ah, ya lo hice, le estoy dando las pechugas Lo caché, lo caché Lo mire, se le quedó viendo acá Sí, ya lo vi Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Darac Hola, soy Estef Este video es para bufones.net El día de hoy vamos a andar y... Oye, está bien que estén grandes Pero despístala Vamos a ver qué tal reacciona la gente ¿Sabes cómo llegar a la Plaza de la Tecnología? ¿Casa la mujer? Sí ¿Por qué hay calle? ¿Esta calle? Sí, no, la... ¿Viene aquí las... ¿No llegan los primeros? Ahí está No, está como en esta altura la otra No, oiga, le estaba mirando las pechugas, ¿verdad? No, pues... Pero no, pues... Pero no, pero no, pero no, no No, pues sí está Siempre, sí, es artística Gracias, es una broma para bufones Mira, ahí está la cámara Hasta donde está el arco A mano izquierda Ah, ya lo he visto, amigo Le estoy dando las pechugas Lo que eché, lo que eché No, 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 se va No, amigo, es una broma ¿Se queda en la Plaza de la Tecnología? La verdad, te voy a ser sincero Yo no soy... Aquí vengo a trabajar Tijuana No soy a Rosarito Pero lo mire, se le quedo viendo acá ¡Ah, sí, yo lo vi! ¡Oh, no! ¿Puedo ir aquí hasta la otra esquina? A la izquierda Sí Sí, se camina en la mano de... Sí, es la Plaza de la Tecnología Mira, la Plaza de la Bucación ¡Ay, este es de las pechugas, ¿verdad? No, no, los demás... Sí ¡Ay, guache! No te creas, es una broma Mira, ahí está la cámara Ahora es para bufones.net A mí para que la chequen Sí 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 Ah, sí, ah Se puede, si van caminando Ajá Se van todo derecho aquí En la segunda cuadra Hacen una derecha No, hasta la derecha Por esta calle No, sí Oye, pero... Oye, pero... Se le quedaste viendo Ya te caché ¡Ah, disimúlala! Está bonito, oigan Gracias No, amigo ¿Rogía? No, no somos así No No, no Oye ¿Qué onda? Pero la... No son de aquí No, no, hermano ¿Qué onda? Ah, les estoy diciendo Las pechugas, ¿verdad? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, luego! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Es un video para bufones Diré, acá está la cámara Ya, vaya, vaya ¡Ay, ay, ay! ¿Somos ya en México? ¡Sí! ¡Ay, no! Ya no la sabemos Para la Plaza de la Tecnología ¿Por dónde es? ¿Para Plaza de la Mujer? Sí Vete aquí por la calle... Por la calle Tercera Ajá Esta es la... Esta es la... Cuarta Ajá Esta es la Tercera Ajá ¿Sí la Tercera? Sí, no Sí, sí Sí la Tercera Ajá Vete a la Tercera Y vas a llegar a la... A la... A la Constitución Oiga, si está agotada Pero despidistela Pero está bien, no, oiga Yo lo vi Está, está, está Está por la Constitución Est FPrio A Maw A Maw A데 Ayor REPORTUNCIO Tamb 활 Música A MW Ales SINO MBA MBA え Gracias por ver el video.